Este día vamos a compartir la palabra de este día, del libro del profeta Joel. Haga penitencia y lloren, sacerdotes, jiman ministro del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestido de sallal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificio. Haga penitencia y lloren, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país, en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él por muchas generaciones. Palabra de Dios. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga el orbe con justicia. Y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otro para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belsebú. Entonces, ¿con el poder de quien lo arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida, arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio vamos a compartir dos ideas. Y en las dos ideas nos damos cuenta lo importante que es estar nosotros velando para no caer en una ceguera espiritual. Porque la ceguera espiritual no va a nosotros a dañar una vida. Si queremos llevar una vida de fe, una vida espiritual, la primera idea, ¿qué pasa? Nos dice que Jesús expulsaba demonios y que opinaba mucho de las personas, no todas, sino algunas. Decía que él expulsaba a los demonios con el poder de Berseú, el príncipe de los demonios. Y allí ellos veían cómo Jesús hacía prodigios. No solamente ellos veían cómo Jesús expulsaba los demonios, sino también veían cómo Jesús hacía muchos milagros, pero muchos de ellos tenían una ceguera espiritual. No quería ver lo que estaba pasando. Se cerraba totalmente a entender lo que estaba pasando. Su mente se había empotecido, no quería ver la verdad. Por eso Jesús dice, tienen ojos y no quieren ver, tienen oído y no quieren escuchar. Y eso es una ceguera espiritual. Hay muchos de nosotros que podemos ver tantas cosas con nuestros ojos y nos cerramos a creer, nos cerramos a amar a Dios, y nos cerramos a seguir y formar parte de nuestra iglesia porque comenzamos a buscar otras cosas que nos ciega más, otra cosa que no nos deja entender. Y muchos de ellos que veían cómo Jesús liberaba a muchas personas poseídas por demonios y, como les dije también, que veían también milagros, sanaciones, portentosa, ellos buscaban otra idea, buscaban algo para ellos mismos darse una respuesta para no aceptar a Jesús. ¿Y qué decían? Decía, él expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Aunque Jesús le decía, todo reino dividido, por luchas internas, se va a la ruina y se derrumba casa a casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener su reino? Usted dice que yo arrojo los demonios con el espíritu de Belsebú. Entonces, si el demonio, si el reino de Satanás está dividido, pues ese reino no se va a sostener. Pero ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, sino todo lo contrario, decía que él expulsaba a los demonios por el poder de Belsebú. Por lo tanto, se quería dar una respuesta errada. ¿Por qué? Porque estaba totalmente ciego, tenía una ceguera espiritual, se cerraba a creer en Jesús. Y así también muchos en la vida tienen esa ceguera espiritual, se cierra a creer en la verdad de la iglesia, que enseña la iglesia, se cierra a creer lo que el Señor quiere, que ustedes y yo en esta vida pongamos en práctica, no solamente que creemos en esto, sino que lo llevemos también a la realidad. Y hay muchos que se cierran y buscan una respuesta, una respuesta a veces efímera, una respuesta sin base, pero esa respuesta efímera y sin base pues está buscando llenar un corazón de piedra, un corazón vacío, un corazón sin fe. Pues así hacía mucha gente en aquel entonces escribas, saduceos, fariseos y algunas personas del pueblo para no aceptar a Jesús, para no creer en Jesús, para no ver la autoridad de Jesús y para no aceptar a Jesús como Mesías. Por lo tanto, eso es una ceguera espiritual. Y la segunda ceguera espiritual que vemos hoy en el Evangelio y que debemos tener nosotros muy presente en la vida es esto lo que no dice Jesús cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y ¿por qué salió? Porque esa persona comenzó a tener un cambio de vida, esa persona de repente fue para un retiro, llegó rejuvenecido, llegó cambiado o estaba en un grupo de oración que lo fue cambiando o le pasó algo en la vida que produjo en él un cambio y en ese cambio se siente tranquilo, siente paz, se siente rejuvenecido espiritualmente. ese pecado, esos defectos que lo había acompañado por gran parte de su vida, siente que lo dejó libre, se siente tranquilo, en paz, con esperanza. Y están así, como dice el Evangelio, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y anda por lugares áridos en busca de reposo y no hallar ningún lugar, vuelve de nuevo a esa casa de donde había salido y al llegar la encuentra barrida, es decir, encuentra a esa persona tranquila, su alma tranquila, limpia, sin esos problemas que tenía anteriormente, sin esos pecados que lo había acompañado gran parte de la vida, la encuentra barrida, arreglada, pero esa persona ha bajado la guardia, esa persona no sigue con la misma intensidad como estaba antes para encontrar ese punto, para encontrar esa purificación espiritual, no sigue con esa intensidad, sino ha bajado la guardia. ¿Qué pasa? Nos dice, llega ese espíritu inmundo con otros siete, peores que él, viene y se instala de nuevo allí y la situación al final para ese hombre resulta peor que antes. pues bien, cuando nosotros vivimos ese cambio, esa conversión, comenzamos nosotros a librarnos de ataduras, de pecados, de defectos, de algún vicio que nos ha acompañado gran parte de la vida, nos sentimos alegres, tranquilos, pues, nos dice Jesús, estén alerta porque vendrá de nuevo otro ataque y será más fuerte porque van a encontrar la casa limpia y cuando venga el otro ataque que va a estar más fuerte, tenemos que saber cómo estamos nosotros preparados para ese ataque. si estamos nosotros preparados y tenemos nosotros a Jesús en nuestra vida, estamos preparados, tenga la seguridad que vamos a salir airosos de ese nuevo ataque, pero, si en ese momento hemos bajado la guardia, no estamos ya tan unidos con Jesús, no hemos conformado con lo que hemos avanzado, pues, tenga la seguridad que vamos a caer peor de lo que estábamos antes, por eso es que debemos siempre estar alerta, nunca bajar la guardia, es como aquella persona que comienza y de repente deja el licor, lo deja y comienza a sentirse tranquilo, libre, en paz, pero de repente de hoy a mañana vuelve de nuevo esa sancia y la sancia viene mucho más fuerte que antes y cuando vemos a esa persona está en un estado peor de lo que estaba antes, eso es lo que nos quiere decir Jesús o aquella persona que ha salido de ese pecado, ha superado ese pecado ya por un tiempo, pero si no sigue aferrado en Jesús, cuando venga de nuevo esas tentaciones de ese pecado, pues va a caer peor de lo que estaba antes, por eso la ceguera espiritual es pensar nosotros que porque hemos salido y hemos avanzado algunos pasos, hemos salido de algunos pecados o de algún vicio, ya estamos libres, no, tenemos que estar siempre en guardia y debemos estar siempre en guardia hasta el último día que tengamos vida en la faz de la tierra, por eso esa palabra de San Pablo cuando nos dice he corrido mi carrera, he luchado mi combate, he llegado hasta el final, por lo tanto esto es un combate, un combate espiritual que nunca debemos bajar la guardia y debemos estar en esta carrera hasta el último día, pero si bajamos la guardia, esa es una ceguera espiritual que nos afecta, por lo tanto preguntémonos ustedes y yo dos preguntas, la primera ceguera espiritual es no aceptar las verdades que vienen de Dios, no aceptar la verdad que viene de Dios es una ceguera espiritual para nuestra vida, segunda, también es una ceguera espiritual pensar que ya estamos hechos y que ya lo que hemos hecho hemos salido de aquel defecto, de aquel pecado, no vamos a volver de nuevo a caer, ceguera espiritual es confiar en nosotros mismos, nunca podemos confiar en nosotros, confiemos siempre en Dios que es el que nos fortalece y nos fortalecerá siempre, vamos a terminar en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Caná te has cuenta cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él, sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo, amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez que me sigela que me siga muy contento